Existe un maltrato estructural que afecta a todos los mayores por el mero hecho de ser mayores, que es lo que ahora se conoce como el edadismo, esa discriminación que va en contra de nuestros derechos de ciudadanía. Este sería un primer maltrato, aunque no nos metamos a fondo en ello porque nos llevaría mucho tiempo. No sé si lo compartes. Sí, sí, completamente. Creo que hay una discriminación por la edad, simplemente por la edad. Las personas mayores ya estamos como en una categoría aparte y con menos derechos que otros ciudadanos más jóvenes, pero esto no es para confrontar generaciones porque es todo lo contrario. También a los jóvenes se les discrimina por ser jóvenes. Lo que tenemos que hacer es que la sociedad sea inclusiva de todos y a nosotros por mayores ya se nos está eliminando de ahí. Y me preocupa especialmente la situación de las mujeres mayores en el tema de derechos y en el tema de maltrato. Sí, también. Esto también es verdad, desgraciadamente, y lo hemos confirmado con estudios de investigación en la soledad en mujeres mayores. Es más frecuente que en los hombres mayores. Muchas mujeres muy mayores con discapacidad que están solas. Además de este efecto, de este efecto de la enfermedad que lleva al aislamiento, a sentirse solo, a tener de alguna forma una situación de exclusión. Además de esto está que muchas mujeres mayores han sufrido maltrato en sus hogares, ya fuera en su infancia o con su pareja, violencia de género, o ya de muy mayores, incluso habiendo perdido a un marido maltratador, este maltrato ya está en la familia y empiezan a sufrir maltrato de los hijos. Y estas mujeres mayores rara vez acuden a los servicios, rara vez ponen una denuncia. Entonces las tenemos aisladas. Es que es muy complicado que pongan una denuncia, porque normalmente, bueno, primero tienen que ser conscientes de que han sufrido y siguen sufriendo maltrato, que muchas ni siquiera lo son conscientes de ello. Otras veces esto se ha cronificado de tal manera como llevan viviendo toda su vida con un maltrato, que puede ser maltrato físico, puede ser maltrato psicológico, puede ser maltrato económico, que puede ser un trato inadecuado, pues les parece que es lo normal que las traten de esta manera. Y por otra parte hay otro aspecto, la dependencia que muchas tienen, a lo mejor, económica o emocional. ¿Y cómo voy a denunciar a mi hijo? Entonces estas mujeres efectivamente no denuncian. Por eso quizá no estaría de más que les dijéramos que hay una comisión que investiga los malos tratos a mujeres, que está preocupada por la no presencia de mujeres mayores que denuncien, ni que hay un teléfono gratuito, que creo que es el 900 100 09, al que pueden llamar y recibirán ayuda. Es una cuestión que muchas mujeres tienen integrada. No se dan cuenta de que están siendo maltratadas. Y cuando hablamos de maltrato no hablamos solo del maltrato físico, que es relativamente raro en la vejez. Las encuestas dicen que alrededor del 3% de las personas mayores, hombres y mujeres juntos, tienen maltrato físico. Pero no es eso lo que más preocupa, sino el maltrato psicológico, que es mucho más frecuente. En personas mayores, 12%, pero en mujeres mucho más, 18%. Ya estamos hablando de una de cada seis mujeres con maltrato psicológico. La regla que hay que tener es, si me gritan, me maltratan. Si me insultan, me maltratan. Si me amenazan, me maltratan. Si consiento que algún familiar me haga alguna de estas tres cosas, ya tengo que poner una bandera. Si de aquí no paso, le digo, no lo hagas otra vez o lo denuncio. Pero no puedes estar sufriendo que una persona te grite cotidianamente, te insulte cotidianamente, te amenace cotidianamente. No tienes que estar sufriendo eso y esperando, aterrorizada, que llegue el día en que te levante la mano y que te pegue. Entonces es ahí donde hay que poner el decir no. Esto no pasa. Lo que pasa es que para que estas mujeres puedan dar este paso, hace falta también sensibilizar al entorno social, es decir, sensibilizar a la sociedad respecto a que esto existe. Y aquí, en esta sensibilización, me parece a mí fundamental los medios de comunicación. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Aparte de esta situación familiar, es muy importante ver que el maltrato es institucional. El maltrato está en la sociedad entera, es estructural, afecta todo. Porque estamos en una sociedad violenta. Entonces, a las personas mayores, con mayor medida, por la vulnerabilidad de la edad, porque le ves a lo mejor discapacitado, porque le ves que tiene problemas de visión, porque tiene problemas de audición, por lo que sea, esa persona es vulnerable, a esa persona se maltrata más. Y esto pasa con los medios de comunicación, porque dan una imagen de las personas mayores que no es realista. Somos mayores, pero no somos tontos. Somos mayores, pero no estamos fuera de la realidad. Al revés, muchas veces tenemos mucha experiencia y entendemos muy bien lo que está pasando a nuestro alrededor. Y luego, también, en otras esferas de la vida, ves que te arrinconan. Por ejemplo, en los temas de salud, en los servicios sanitarios, pues hay ahora mismo una discriminación por edad para distintos procedimientos. Dices, ay, me he caído, tengo un problema en el hombro, pero no me operan porque tengo 83 años, pero me duele muchísimo. Desde que me caí, no hago mi vida, estoy pendiente de mi dolor todo el día, no puedo dormir bien. Oye, pues a lo mejor, aunque tengas 83 años, vale la pena que te operen y puedas recuperar tu actividad normal. De todas formas, yo creo que el maltrato general de la sociedad, que viene por el hecho de estar excluidos, excluidos de muchas cosas, de alguna manera esta sociedad intenta compensarlo con la sobreprotección. Entonces, los mayores estamos permanentemente entre la marginación y la exclusión y la sobreprotección. En uno, y en otro caso, se niega algo fundamental, y es que las personas mayores seguimos siendo ciudadanos de pleno derecho, por tanto, portadores de derechos y de deberes. Pero como no se nos considera como ciudadanos, como hemos perdido esa condición en cuanto pasas a esa categoría de pasivo, que le llaman, de pasivo, de que ya eres improductivo, de que ya no aportas nada, y esto de que no aportas nada, esta consideración de que no aportas nada, es otro maltrato, porque habría que ver qué supone del PIB, del PIB, el trabajo de los mayores, el trabajo no remunerado de los mayores, de atención a nietos y a mayores y cuidados, y a muchas mujeres que no podrían trabajar si no estuviera la madre o la suegra o la tía que se hace cargo de los niños, pero además también muchos otros trabajos de solidaridad que hacen las personas mayores, y eso se valorara a ver qué supondría de aportación económica, pero como todo eso no se considera, como todo eso es invisible, pues las personas mayores somos exclusivamente carga, unidades de gasto, y se considera que no aportamos nada, y de ahí viene la marginación y ese paternalismo que se traduce en todo, y muy especialmente en el lenguaje, o sea, que mientras no cambie el lenguaje, el modo de referirnos, mientras no se cree una nueva cultura del envejecimiento y de la persona mayor, los mayores no tendremos valor social, si no tenemos valor social, es decir, si no valemos nada, si ya lo que teníamos que hacer ya se considera que lo hemos hecho, si se considera que esta sociedad no es la nuestra, que fue la pasada, esta ya no es la nuestra, aquí no pintamos nada, pues ya eso es un maltrato, y seguirá habiendo esos otros maltratos permanentes de los que se puede hablar. Me parece que has dicho algo muy importante con lo de los derechos, tenemos que darnos cuenta que todos tenemos derechos. Es que todo el maltrato va a vulnerar nuestros derechos, un maltrato de una persona en el momento en que se le está aseando, por ejemplo, y la puerta está abierta, y otra persona entra y le pregunta a la persona que te está aseando, oye, que mañana cuando salgas del turno, ¿qué hacemos? Y la persona está allí metida en la bañera o en la ducha, va contra la dignidad de esa persona, por ejemplo, ya, sin ir más lejos, ¿no? El tema de los derechos, para mí... Normalmente, yo lo uno inevitablemente, el maltrato a la vulneración de derechos, y por eso digo que es estructural y que empieza por el principio, por el momento en que tú das el paso, que hasta hoy eres una persona útil y socialmente integrada y todo esto, y mañana ya estás fuera de todo, porque has cumplido 65, estás fuera de todo, y entonces hay que gastarse un montón de dinero en decir, ¿cómo integramos a nuestros mayores? Hay que integrar a nuestros mayores. Y un montón de ideas, pues oígase, señores, no nos echen fuera y no tendrán que integrarnos. Hay que tomar conciencia de que el maltrato y el abuso hacia las personas mayores existe, y existe en mucha más medida de lo que incluso dan las estadísticas, porque hay mucho maltrato y mucho abuso oculto, que como no se denuncia o se manifiesta, tenemos que tomar conciencia de eso. Segundo, este maltrato y este abuso muchas veces está apoyado en esa imagen social que existe de la vejez y del envejecimiento, y por tanto es fundamental para acabar con esa discriminación de la que nace tanto maltrato, que además ni se considera siquiera ni discriminación ni maltrato, sino que se considera muchas veces que es un trato normal, porque se hace con cariño, entre comillas lo de cariño, se hace con cariño para acabar con ese maltrato, es fundamental que la persona mayor conquiste de nuevo, y ahí los mayores también tienen que ser activos en ello, su condición de persona adulta, de persona mayor adulta, no de niño ni de otra cosa, no se sabe qué, que vive en el limbo, sino de persona mayor adulta, ciudadana, en plenitud de sus derechos y de sus deberes. Ahora, ¿cómo lo cambiamos? Ahí entraría la actitud de todos y cada una de las personas y los medios. Y los mayores en primer lugar. Los mayores, pero la sociedad... Tenemos que estar en un activismo, porque si nosotros no nos movemos, los demás no van a... Y la sociedad en su conjunto y los medios, para mí, en mi opinión. Los medios muy importantes, los medios de comunicación. Y la sociedad en su conjunto y la comunicación.